Saludos, en este video estaremos analizando el recién publicado boletín de visas correspondiente al mes de diciembre del año 2020. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles. Bendiciones, agradecido como siempre de que me acompañes en un nuevo video. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, yo soy Aries Luzón, soy consultor de inmigración. Creo contenido en este canal que te ayudarán a tramitar de forma exitosa todos tus procesos. Tenemos videos sobre presentación de peticiones, sobre ajuste de estatus, sobre affidavit of support y sobre muchos temas relacionados a migración de los Estados Unidos. Así que te invito a que veas el contenido y te suscribas a nuestro canal. En relación al tema del video del día de hoy, estaremos hablando sobre el boletín de visas correspondiente al mes de diciembre del año 2020. Vamos, adelanto que no tenemos para nada noticias buenas. Ya habíamos realizado un video de predicción en la que ofrecíamos nuestra opinión respecto a cómo, a lo que se podía esperar respecto a este boletín. Vamos a verlo. Ni siquiera voy a hacer la comparación con el del mes de noviembre porque la realidad es que no hemos tenido ningún tipo de avance. Lo que respecta a la tabla A, que tiene que ver con acción final, la fecha que indica la disponibilidad de una visa, indica el momento en el que usted puede presentar su petición de ajuste de estatus o que usted puede tener una entrevista consular para la emisión de su visa de inmigrante. Y en la tabla B tenemos las fechas de prioridad que pueden, ya sea en el proceso de ajuste de estatus, iniciar con el depósito de su permiso de trabajo cuando así lo dispone el servicio de inmigración. Y en el caso de los procesos consulares, cuando se puede iniciar la tramitación del proceso en el Centro Nacional de Visas, que se conoce popularmente como los seis pasos. La realidad es que no tenemos ningún tipo de avance. Los últimos cuatro meses no hemos tenido. Explicábamos en videos anteriores que el avance que se había hecho o que se tenía era virtual por el avance y por la culminación del año fiscal anterior. Ya que aunque esas visas no se estaban emitiendo, la ley estipula entonces que iban a pasar a las categorías de empleo, que es como lo podemos ver y es donde realmente han existido avances. Si usted verifica si ha ocurrido, si ha habido avances considerables, está acá en las categorías por empleo que estas personas van a ser bastante beneficiadas porque hay un monto inmenso de visas disponibles del año pasado. Entonces, explicábamos en videos anteriores que la razón por la que no iba a haber avance es porque las razones por las que se había detenido el boletín aún se mantenían, que eran primero una proclamación presidencial que impedía el ingreso de nuevos inmigrantes a Estados Unidos, exceptuando los cónyuges e hijos menores de ciudadanos americanos. Ese bloqueo actualmente se mantiene hasta el 31 de diciembre de este año. La otra razón es porque las embajadas estaban cerradas y aunque las embajadas abriesen, entonces existe este bloqueo. Entonces, las embajadas, obviamente, como no están emitiendo... Bueno, no es que no están emitiendo visas, vamos a hablar de eso ahora porque hay una confusión respecto a eso. O sea, en vista de que no se están emitiendo visas de las categorías de preferencia, tanto por el bloqueo inicialmente, primeramente, y luego por el cierre de las embajadas, no reportan visas emitidas al departamento que se encarga de eso, que se llama control y reporte de visas, y por ende entonces no pueden haber avances en cuanto a las fechas de tipo de idea ya que no se están emitiendo ese tipo de visas. Las embajadas se están emitiendo, sí, muchas de ellas, pero recuerden que están emitiendo visas para las categorías de parientes inmediatos y específicamente a los cónyuges e hijos menores. Pero recuerde, si usted ha seguido mi trabajo y lo de otros colegas, que las categorías, o sea, los hijos, perdón, los cónyuges y los hijos menores de 21 años pertenecen a la categoría de pariente inmediato. Ese grupo de personas no están sujetos a una cuota de disponibilidad de visa, por ende usted ve que no aparecen en las categorías de preferencia. En las categorías de preferencia tenemos la F1, que son los hijos mayores de ciudadanos americanos solteros, tenemos F2A y F2B, que son las categorías para residentes, F2A y F2B, que son los hijos mayores de 21 años solteros de residentes permanentes, tenemos la categoría F3, que son los hijos casados de ciudadanos americanos, y la categoría F4, que son los hermanos de los ciudadanos americanos. Sumado a eso está la IR5, que aunque es de categoría inmediata, también está bloqueada, pero no está en el boletín de visas. Así que esta es la razón, como no se están emitiendo visas en este nuevo año fiscal, que comenzó el primero de octubre, entonces por eso no ha existido avance. Yo pensaba que íbamos a encontrar probablemente a ciertos avances en esta categoría B del boletín de visas, que es la que le indica a usted cuando usted puede, como ya mencioné antes, comenzar con el proceso, su sometimiento de permiso de trabajo, en el caso de procesos de ajuste de estatus, o lo que respecta a iniciar su tramitación en el NBC o los seis pasos, para aquellas categorías que, verdad, tardan tiempo, F1, F2B, F3 y F4, y que todavía no, falta todavía meses o más de un año para que haya una disponibilidad de su visa. Pero se permite que usted comience con el procesamiento. Yo pensé que iba a haber algún tipo de avance en esa categoría, lo que indica que todo está detenido. Usted puede seguir trabajando con sus seis pasos, aquellos que lo tienen habilitado, y aquellas personas que quieren someter peticiones lo pueden seguir haciendo. Pero el NBC no está aceptando peticiones nuevas. O sea, no está emitiendo, o sea, no está abriendo los accesos para que nuevas personas puedan someter sus seis pasos. Yo asumo que esto se debe a lo que expliqué la vez anterior, y es el hecho de que se está creando un nudo en el NBC, porque el NBC estaba recibiendo casos de personas que, de hecho, aún están procesando sus seis pasos, pero las embajadas no están aceptando. Solamente los cónyuges de hijos menores de 21 años. Y, de hecho, hay otras que están cerradas, que no están trabajando para ningún tipo de categoría. Entonces, todos esos casos se están acumulando. Asumimos que existe una verdad, una cantidad específica, un límite de peticiones con las que puede trabajar el NBC, y por esa razón se encuentra todo eso detenido. Hasta que las embajadas comiencen entonces a trabajar y puedan comenzar a emitir visas para esta categoría, que ya eso sería para el boletín de visas para el mes de enero. Que se supone que si las condiciones de la pandemia lo permiten, las embajadas se estarán abriendo y comenzarán si ese bloqueo no se extiende, que todos esperamos que no. Así que nada, yo sé que es una noticia para nada alentadora para las personas que están esperando, aquellos que están en proceso de ajuste de estatus, que están sin su permiso de empleo, y para aquellos que están pendientes por lo menos a iniciar su proceso de ajuste de estatus, que saben que no pueden esperar cita hasta después del 31 de diciembre, pero que de todas formas esperan que puedan iniciar su proceso para estar ahí en esa lista de espera. ¿Qué les puedo decir? Nada, seguir esperando en Dios. El tiempo de Dios es perfecto y solo Él conoce todas las cosas. Todo el mundo está pasando por situaciones, por una situación verdad de crisis, y usted no sabe realmente cómo convienen mejor las cosas. O sea, yo sé que usted quiere estar con su familia, y eso yo lo entiendo perfectamente bien. Y créame que me puedo identificar con el sentimiento, pero lamentablemente no hay nada que podamos hacer. Así que nada, lo que nos resta simplemente es esperar. Y nada, vamos a ver qué nos depara el boletín de visa correspondiente al mes de enero. Estaré grabando otro video, haciendo mis predicciones, y ver qué podemos esperar. Dios mediante, luego de que se venza este bloqueo, no sea extendido, y que las embajadas puedan abrir, que de acuerdo a la situación de cada país, hay algunas que quizás abran, hay otras que no. Así que nada, ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que como siempre les haya gustado. Dele like al video. Suscríbase al canal si no está suscrito. Recuerde que tenemos un área de miembros con beneficios especiales, y le invitamos a que sea parte. Si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta, puede dejarla en el área de los comentarios, que yo siempre leo todo lo que usted me escribe. Y si el Señor lo permite, nos estaremos viendo en un siguiente video. Pásenla bien y nos vemos más adelante. Bye, bye.